¿Qué es la cancillería mexicana? Intentó ayudarme, intentó hablar con las oficinas de migración, ellos se negaron completamente, inclusive los medios trataron de contactar conmigo, ir a tomarme declaraciones y las oficinas de migración lo impidieron. Mi visa de estudiante, quiero mostrarles el permiso que me pusieron, puesto que la visa no te la entregan de inmediato, pero mientras te dan un permiso, el cual imprimieron en mi pasaporte para yo entrar legalmente a la Unión Europea, al espacio Schengen. Sí, y no hablo nada más por mí, hablo por todos los medios de... hablo por todas las personas que están recluidas y por la falta de atención que yo viví en persona. El reclusorio donde estuve no hubo un maltrato en sí. El maltrato fue por parte de las autoridades migratorias en Bruselas, en el aeropuerto. Ellos me... desde que llegué me forzaron a firmar un documento de deportación, aceptando que yo había cometido una falta. Y yo solicité en ese momento hacer una llamada a mi consulado de México en Bruselas, y esa llamada me la estuvieron negando. Me tuvieron todo el día sin alimento, sin comer, hasta que me dieron esa llamada después de mucha insistencia. Sí, yo tuve que cancelar algunos conciertos en Varsovia, Polonia. Tuve que cancelarlos y... y bueno, me regreso, espero estar aquí un tiempo para prepararme para el Festival Internacional Cervantino. La cancillería no falló. La cancillería fue a verme, estuvo de mi lado. Reiteradas ocasiones me comentaron que la autoridad belga se negó rotundamente a ofrecerme su apoyo para que este malentendido se pudiera dejar pasar y yo pudiera ingresar a seguir persiguiendo mis sueños como artista. Para ingresar está en idioma polaco y yo ingresé un sábado e intentaron contactar con las oficinas de Polonia, de oficinas de relaciones internacionales en Polonia y no les contestaron puesto que de lunes a viernes solamente trabajan ellos. Entonces ellos decidieron tomar su decisión por sus propios criterios y pues me recluyeron. Me dijeron que me iban a mandar a una casa de asistencia y no fue así. Yo en cuanto llegué me quitaron mi teléfono, mi tableta, me quitaron mis cosas, mi mochila. Estuve incomunicado, realmente estuve incomunicado y yo de inmediato recibí el apoyo de mis amigos, el apoyo de muchos artistas mexicanos que saben que el reto de nosotros los mexicanos es poner muy en alto el nombre de nuestro país a donde vayamos.